En este vídeo aprenderás cómo crear un tema hijo en WordPress y conservar los cambios si ya habías modificado el tema padre anteriormente. Hola chicos, mi nombre es Juan Boniño de GozeladaStudio.com y hoy voy a responder a una pregunta que nos habéis hecho varias personas en lo que hacen los vídeos de YouTube, que os está dando problemas, parece ser, a la hora de crear el tema hijo. Las preguntas son las siguientes, nos dice Miguel CH, hola que tal, está muy bueno el tutorial, felicidades, muchas gracias Miguel. Una pregunta, si tengo un tema que ya tiene tiempo en uso y ya tiene muchos cambios al crear un tema hijo sobre este, el tema hijo tendrá todas las configuraciones. Jorge Saavedra nos pregunta, buenas noches, tengo una pregunta, si actualmente tengo una página que he modificado sin antes haber creado el tema hijo, ¿Cómo puedo crear el tema hijo conservando los temas que he modificado en el tema padre? Franklin Sandoval también nos pregunta, tengo la misma inquietud, nunca hice tema hijo, solo he editado en el tema padre, te agradecería si pudieras hacer un tutorial sobre aquello para conservar ya lo editado. Y Ana López nos pregunta, muy buen tutorial, muy bien explicado, muchas gracias Ana López. La duda que tengo es la que ya te han preguntado, si ya has modificado tu plantilla, ¿Cómo conservar los cambios? Lo que voy a hacer es que voy a responder a esta pregunta, he creado este tutorial, espero que os aclare a vosotros, a los que nos habéis preguntado en el canal y que le venga bien a toda persona que le pueda interesar. Comenzamos. Muy bien chicos, para empezar lo primero que tenéis que hacer es entrar en la página nuestra, la página de boxelarestudio.com y ver un artículo que hemos creado especialmente para este tutorial, donde explico paso a paso lo que tenéis que hacer para crear el tema hijo y no perder los cambios que teníais hechos anteriormente. Bien, entramos en boxelarestudio.com, boxelarestudio.com, muy bien. Vais al apartado que pone blog, y entráis en la última publicación que hemos puesto, en este caso la de crear tema hijo en Wordpress conservando los cambios. Perfecto. Y aquí, si queréis esto lo podéis leer, buscáis en un listado que he publicado aquí de 7 pasos, donde dice paso a paso lo que hay que hacer. El primero es localizar el nombre del tema que utilizas. Bien, he hecho una instalación limpia de prueba, para que vosotros la podáis ver paso a paso en este tutorial, donde he hecho una serie de modificaciones en lo que es la plantilla, para que podamos seguir el tutorial. Vamos a entrar en esta instalación que os estoy comentando. Es tutoriales.com, punto de usar estudio, barra tema hijo. Esto que aparece aquí, ahora os lo comento dentro de un rato. Vamos a dejarlo aceptar. Bien, esta es la instalación que os estaba explicando. Es una instalación que no tiene nada, lo único que tiene es una serie de modificaciones que he hecho en el style.css, en el functions.php, y en otro archivo que ahora os comento. Bien, como veis, está vacía, y aquí abajo le he puesto este texto, que aparece en el centro. Bien, muy bien. Vamos a buscar el nombre del tema que estoy utilizando en esta instalación. Para ello hay que ir al escritorio de Wordpress. Entramos, al escritorio, y tenéis que buscar donde pone apariencia, temas. Perfecto. Este es el tema que está puesto actualmente en esta instalación de Wordpress. Se llama Sydney. Entramos para ver los detalles. Y está en la versión 1.41. Lo hace además la empresa que se llama Atems. Bien, vamos a seguir con el tutorial. Para ello hay que pasar al paso número 2. Ya sabemos que se llama Sydney, bien. Hay que descargar los archivos originales del tema. Para hacer esto, en el caso nuestro en concreto, como es un tema gratuito, el tema Sydney es gratuito, aparece en los repositorios de Wordpress.org. También lo podéis encontrar en la página web de quien desarrolló este tema. Bien. Para buscarlo en lo que es la página web de Wordpress, buscamos en Google Wordpress. 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 Y en la que aparece en español, le damos a Wordpress.org en español. Bien. Vamos al apartado que pone temas. Bien. Y buscamos donde pone temas, el nuestro que se llama Sydney. Aquí lo tenemos. Le damos a descargar. Vale. Yo he creado una carpetita en el escritorio, que se llama tema hijo, para ir descargando ahí los archivos. Necesario. Lo doy a guardar. Como os decía, esto también lo podéis descargar desde la página web del fabricante, en este caso . Vale. Perfecto. Esto lo podemos cerrar. Y este también. Seguimos al siguiente paso. Hay que descargar los archivos del tema modificado, es decir, los archivos de la página web vuestra, en este caso. Vale. Para hacer esto lo podéis hacer de varias maneras. Una es por FTP, o si no entrando en el cPanel de vuestro proveedor de hosting. Yo voy a entrar en el cPanel de mi proveedor de hosting. Vale. En este caso es cPanel. Voselarstudio.com. Vale. Me logo con mi usuario y mi contraseña. Vale. Bien. Lo que hay que hacer ahora es entrar al administrador de archivos. Voy a entrar en los archivos de Wordpress. Vale. Estos serían los archivos de Wordpress. Vosotros cuando entréis en vuestro cPanel tenéis que acceder a la carpeta que pone wp-content. Bien. Y donde pone themes. Vale. Este es el nombre del tema que tenemos instalado. Como decíamos, se llama Sydney. Bien. Pues, lo que hay que hacer es descargarse esta carpeta completa. En el caso, si tenéis cPanel, lo que tenéis que hacer es clic derecho, comprimir. Decís que en formato zip, por ejemplo. Primero lo comprimís. Ya está comprimido. Bien. Lo actualizamos aquí. Y aquí tenemos el archivo. Este es el que nos vamos a descargar. Vale. Voy a descargarlo. Y lo voy a poner junto al archivo original. Ese es el que nos hemos descargado antes del fabricante, y este es ahora el nuevo, o sea, el que vamos a descargarnos del archivo que habéis modificado en su momento vosotros. Bien. Le doy a guardar. Perfecto. Y ya tenemos. Ya vamos por el paso 3. Vale. Perfecto. Ya tenemos los dos archivos. Ahora, lo que hay que hacer es descomprimir. Vamos a descomprimir esta carpeta. Esta de aquí decimos que es la original, la que nos da el fabricante. Voy a ponerle un nombre para no confundirnos. Sidney original. Vale. Muy bien. Voy a borrarla, para no confundirnos. Y esta de aquí es la que acabamos de descargarnos. La que habéis modificado vosotros en su momento. Vale. Le voy a extraer. Aquí está. Le cambio el nombre para no confundirme. Es muy importante que tengáis, que seáis muy ordenados y no os podéis perder ahora con estos pasos. Bien. Sidney modificado. Vale. Esta carpeta de aquí la puedo borrar también. Bien. Y aquí tenemos la original y el modificado. Vale. Ahora, hay que buscar las diferencias en diffchecker.com. ¿Qué significa esto? Vale. Hay que buscar los archivos que vosotros en su momento habéis modificado. Normalmente, cuando queréis hacer algún tipo de cambio en vuestra plantilla, en vuestro tema, lo que soléis cambiar es o bien el archivo que se llama functions.php o el que se llama style.css. Aunque también es posible que en algún momento hayáis modificado algún otro archivo. Aunque eso es menos común. Bien. Lo primero que voy a hacer es buscar el style.css del archivo original y también el style.css de lo que sería el tema que vosotros habéis modificado. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre ellos dos. Bien. Esto lo hacemos entrando a esta página. Le damos aquí a diffchecker. Vale. Aquí es donde vamos a colocar lo que es el contenido de los archivos. Ahora lo veréis. Bien. Vamos a ver. Bien. Primeramente, voy a poner aquí lo que es el contenido del style.css del original. Sydney original. Bien. Entramos aquí. Y buscamos el style.css. Aquí está, style.css. Voy a abrirlo con mi editor de texto. Yo utilizo lo que se llama Sublime Text. Si utilizáis Windows, podéis utilizar o bien el Sublime Text o el Notepad++. A mí me gustan ambos. Como estoy utilizando Linux, yo utilizo Sublime Text. Bien. Decimos que este es el archivo original, el style.css del original. Bien. Voy a copiarlo. Control A. Control C para copiar. Y lo pongo aquí. Control V para pegar. Perfecto. Ahora, voy a compararlo con el style.css de vuestra plantilla, la que vosotros en su momento habéis cambiado y vamos a ver qué diferencias hay entre un archivo y otro. Bien. Vuelvo a la carpeta. Entro al que pone modificado. Cojo el style, lo abro. Abrir con. Sublime Text. Y él ya me está diciendo que este de aquí, de esta pestaña, es el original y este es el modificado. Bien. Cogemos el modificado. Control A para seleccionar todo. Control C para copiar. Vamos ahora aquí. Y ese es el texto que hemos modificado en su momento. Le doy a Control V para pegar. Y vamos a buscar la diferencia. Le damos a este botón, Find Difference. Está pensando. Bien. Y aquí, si os fijáis, a la derecha aparece 0 removals, 6 addictions. Bueno, eso es si hemos borrado o no algún texto, o si hemos añadido texto. Como yo, con propósito de este tutorial, he añadido una serie de cosas. Aquí también aparece como un pequeño diagrama, un dibujo, que está diciendo que aquí en la parte de abajo es donde está la modificación. Para ello podemos ir bajando así, o si no más rápido con la barrita esta. Vale. Le damos por aquí. Bien. Vale. Aquí ya nos aparece. Nos está diciendo aquí que esto son 6 líneas que hemos añadido. Bien. Vamos a copiar estas líneas. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra diferencia. Vemos que no hay más diferencias. La única que yo he puesto. La he puesto aquí en el medio para que veáis que puede estar en cualquier sitio. Voy a copiar. Esto es un texto que yo añadí en su momento al style.css de la plantilla que yo estaba utilizando de mi tema. Bien. Y este de aquí es el original. Esta es la diferencia. Vale. Esta diferencia de aquí la copio y la voy a pegar en un editor de texto. Como veis, ya hemos buscado las diferencias. Voy a apuntar las diferencias en un bloc de notas. Vamos aquí, buscamos en accesorios, editor de texto. Vale. Voy a empezar a pegar. Voy a poner por ejemplo, aquí. Voy a crear uno nuevo, por si lo necesitaran al futuro. Aquí es donde tengo lo del style.css. No hay más cambios. Aquí voy a poner lo del functions.php si hubiera alguno. Perfecto. Vamos a abrir el functions.php. Este ya no lo necesito. Cierro aquí. Cierro aquí. Vengo aquí. Vengo aquí. Y vamos con el functions.php. Abrimos el original. Buscamos el functions.php. Abrir con sublime texto. Perfecto. Vale. Este es el original. Control A para seleccionar todo. Control C para copiar. Bueno. Venimos aquí otra vez. Vamos a la página web esta. Vale. Vamos a recargarla. Perfecto. Y repetimos lo mismo. Pegamos aquí el texto original, el que nos hemos cargado del fabricante. Y ahora buscamos el functions.php del que habíamos modificado en su momento. Vale. Functions.php. Abrir con sublime test. Y aquí los tenemos los dos, como veis. Vale. Control A. Control C para copiar. Y pegamos. Muy bien. Ahora vamos a comparar otra vez los textos. Le damos buscar diferencias. Vale. Como veis aquí a la derecha, hay diez líneas que se han añadido. Y esta más o menos a la mitad de lo que sería esta página web. Vale. Vamos a buscarlo. Aquí. Aquí está. Perfecto. Quiere decir que yo añadí esto en su momento. Vale. Pues veo aquí en el diagrama de la derecha, en el dibujo, que no hay nada más añadido. Así es que solamente me preocupo por esto. Lo cojo, lo copio. Y lo voy a pegar en el blog de notas. Aquí estaba lo del style. Y aquí está lo del functions. Perfecto. Lo pego. Muy bien. Vale. Básicamente esto es lo que habría que hacer para detectar cuáles son las diferencias. Pero que pasa, que si tenéis algún archivo adicional modificado, que no sea el functions.php o el style.css, hay que proceder de una manera un poco ligeramente diferente. Vale. Yo, por motivo de este tutorial, lo que he hecho es, en el footer de la página web, he hecho una modificación en lo que sería el pie de página. Ahora os lo enseño. Esto de aquí, este texto que aparece aquí abajo, texto que puse en el footer, el tema padre, lo he tenido que modificar entrando en un archivo especial. Ahora lo vais a ver. Vamos a ver. Venimos aquí al administrador de archivos. Entramos donde pone Sydney. Bueno, realmente no hace falta, se puede mirar desde aquí. Vale. Vamos a ver. Ese es el Sydney modificado. Bien. A ver, dónde está el footer, dónde está el footer. Por aquí. Este footer.php, yo sé que yo lo he modificado. Vosotros tenéis que tener constancia de ver qué archivos fue lo que cambiaste en su momento. Si no, tendréis que compararlos uno a uno. Bien. Como la modificación la hice aquí, voy a abrirla. Lo voy a comparar con el original, para que lo veáis. Hacemos lo mismo. Primero vamos al original, footer.php. Vamos a ver, esto lo voy a cerrar para que no me estorbe. Este también. Abro el footer.php del archivo original. Muy bien. Abro con Sublime Text. Y voy a abrir el de la plantilla, para comparar a ver si son iguales o no. El del modificado. Bien. Footer.php. Abrir con. Sublime Text. Aquí están. Vale. Voy a lo original. Copio todo. Control A. Control C para copiar. Bien. Y ahora voy a compararlo igual que como hemos hecho antes. Esto lo vuelvo a cargar, borro aquí. Coloco el original del footer. Y ahora... Uy. A ver. Original. Y ahora ponemos el que modificamos en su momento. Vale. Control A. Control C. Vale. Pegar. Bien. Esa es la diferencia que hay. Lo que yo hice fue quitarle la publicidad que ponen ellos del tema. Ellos, como es un tema gratuito, pues ellos te ponen ahí debajo que la página web está hecha con Sydney, etc. Eso yo no quería que apareciera y lo que he hecho es modificarlo en el footer.php. Vale. Aquí, como veis, he borrado esas líneas que aparecen en rojo. Ya te lo pone aquí a la derecha. Tres líneas borradas y una añadida. Vale. Esta es la línea que he añadido. Pero aquí no hay que hacerlo como os estuve explicando antes. Lo que hay que hacer es, este archivo que aparece aquí modificado, donde pone Sydney modificado el archivo que habéis modificado, que no es el style.css o el footer.php, lo que hay que hacer es, este de aquí, el que modificáis en su momento, lo copiáis, lo voy a poner aquí fuera, y vamos a dejarlo guardado ahí de momento. Ahora, ahora os explico qué es lo que hay que hacer con él. Bien. Vamos a seguir con el tutorial. Vale. Ya tenemos apuntadas las diferencias en el blog de notas, y ahora hay que crear el tema hijo. Vale. Perfecto. Ya podemos crear el tema hijo que vamos a poner en nuestro Wordpress. Vale. Lo voy a hacer ahora con vosotros aquí en el acto. Voy a hacerlo muy rápidamente. Tengo un tutorial específico que explica cómo hacerlo paso a paso. Lo podéis encontrar aquí, si pincháis en este enlace, lo voy a ir haciendo. Perfecto. Vamos a ver. Para hacer el tema hijo, lo que hay que hacer es, si no lo sabíais, hay que crear una carpetita, que se llame por ejemplo, sydney-hijo, vale. Y aquí hay que meterle dos archivos. Uno que se llama functions.php, y otro que se llama style.css. Creo el archivo. Primero empezamos por el style. Style.css. Vale. Y creamos el functions.php. Vale, muy bien. Vamos a meterle el contenido. En el style.css cuando creáis un tema hijo, tenéis que poner el siguiente texto. Lo podéis encontrar aquí, uy, lo podéis encontrar aquí en el artículo que he creado. Bien. El código que hay que poner en el style.css. Esto de aquí lo copiamos. Copiar. A ver. Vale. Aquí donde pone style.css le damos a editar, para añadir el código. Editar. Vale. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Y lo pego. Vale. ¿Qué significa esto? Aquí donde pone theme name, es el nombre que le queramos poner a lo que sería el tema. Vale. En este caso, vamos a ver. Sería el nombre que aparece aquí, ahora os enseño. Donde pone, donde pone apariencia temas. Bien. Ahora mismo aquí pone Sydney, va a aparecer uno nuevo, que será el tema hijo que vamos a crear nosotros. Pues, el nombre que le pongáis ahora en este archivo, es el que va a aparecer aquí. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, Sydney hijo. Hijo. Vale. Y aquí donde pone template, hay que poner, donde pone nombre carpeta tema padre, hay que poner el nombre, como dice ahí, como bien lo dice ahí, el nombre del tema padre. El tema padre hemos dicho que se llama Sydney. Hay que ponerlo tal cual, respetando las mayúsculas y minúsculas si hubiera alguna. En este caso está todo en minúscula, así que lo voy a poner tal cual aparece aquí. Sydney. De hecho lo voy a copiar de aquí para que no haya ningún error. Bien. Esto lo sustituyo. Ponemos, pegamos, Sydney, vale, guardo. Muy bien. El style.css está listo. Vale. Voy a guardar cambios. Vale. Cerramos. Ahora vamos al functions.php. Como veis aquí en el artículo, esto es lo que tenéis que pegar en el functions.php. Nada más. Copiamos. Control C, copiar. Vale. Le doy aquí a editar, en el functions.php, editar. Voy a volver a ponerlo aquí un poquito más grande para que lo veáis mejor. Control V para pegar. Aquí no hace falta añadir nada más, de momento. Vale. Le damos a guardar. Y ya tenemos creado el tema hijo. Ya está listo el tema hijo. Lo que pasa es que si activáis y ahora el tema hijo, no va a tener los cambios. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Ahora si venimos aquí a apariencia temas, veis que va a aparecer el tema hijo. Ya sale aquí, Sydney hijo. El tema hijo ya está creado. Y ven, este tema hijo que hemos creado, hay que añadirle esas diferencias que apuntamos en su momento en el blog de notas. Es decir, lo que apuntamos aquí. Vale. Decíamos que esto era lo del style.css. Pues simplemente lo que voy a hacer es añadir esto en el style.css. Nada más. Copio. Vengo aquí al style.css del tema hijo. Recordar. Aquí donde pone Sydney hijo. Entro. Style.css. Edito. Bien. Editar. Perfecto. Y a continuación. Vamos a dejar una separación para organizarnos mejor. Añado el texto. Recordar que esto que aparece aquí es lo que yo en su momento había puesto en el tema padre. Bien. Ya lo estoy añadiendo en el tema hijo. Perfecto. Guardo. Ya está guardado. Y hago lo mismo con el functions.php. Esto lo cierro. Vengo al editor de texto. Añado esto en el functions.php. Muy bien. Editar. Editar. Muy bien. Bueno. Esto de aquí realmente hay que borrarlo si tienes la última versión de PHP. Lo de interrogación mayor que. No hace falta. Le añadimos aquí. Añadimos el texto. Esto lo que hace, os explico un poquito. Esto lo que hace es que pone una alerta de JavaScript en el GA del tema padre. En este caso vamos a poner tema hijo. Porque ya estamos en el tema hijo. Por una alerta que dice, hola, esto es una alerta que hemos puesto en el functions.php del tema padre. En este caso, ya no está en el tema padre, ahora está en el tema hijo. Perfecto. Guardo. Tenemos que venir aquí y activar el tema hijo. Temas. Es que no está activado el tema hijo, el que está activo es el Sydney, el tema padre. Vamos a activar el tema hijo. Activamos tema hijo. Veréis como ahora ya aparece la modificación. Recordar que hasta ahora estaba funcionando el tema padre, por eso no nos salía las modificaciones que hemos hecho. Ya está puesto el tema hijo, ahora debería salernos aquí un aviso. Volver a cargar. Aquí está el aviso. Perfecto. Esto significa que esa modificación que antes estaba en la plantilla que habíamos modificado, ya lo hemos podido pasar perfectamente al tema hijo. Bien. Y me diréis vosotros, claro, la modificación que tenías hecha aquí abajo no aparece. No aparece porque esa modificación yo la había hecho en el footer.php. Y para que aparezca aquí también, si os acordáis, lo que habíamos hecho era copiar el footer.php, lo habíamos copiado aquí, como lo veis. Lo que hay que hacer es añadirlo, incorporarlo en lo que es la carpeta del tema hijo. O bien, crear un nuevo archivo e incorporar el texto que aparece aquí. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a crear un nuevo archivo y voy a incorporar este texto. Bien. Esto lo cierro que no hace falta y este también. Este es el texto del footer.php. Bien. Tengo que venir al administrador de archivos. Un nivel arriba. Vale, esto es porque me he deslogado antes. A ver. Para logarme. Vale, ese panel. Vale, perfecto. A ver si. Ya. Aquí me lo hago. Cosas del directo, ya sabéis. Vamos a ver. Perfecto. Hay que, bueno esto ya debería cargar, si lo de actualizar. Vale, pues no. Vale, pues cierro este rostro de aquí, este rostro de aquí. Y cargo de nuevo. Desde aquí. Vale. Me voy a tutoriales. Me voy a tema hijo. WP content. Temps. Sidney hijo. Como os decía, en el tema padre, es decir, el tema que vosotros teníais activado hasta ahora, habíais hecho modificaciones en el functions.php y en el style.css. Esas modificaciones ya las hemos encontrado a través de esta herramienta. Perfecto. La hemos apuntado aquí en un blog de notas. La del style.css y la del functions.php. Pero es que además había otro archivo que estaba modificado. Es decir, el archivo que estaba modificado era el footer.php. Perfecto. Para que esa modificación se mantenga, no vale con copiar la diferencia y pegarla en el tema hijo. No funciona de esa manera cuando se trata de un archivo distinto al style.css o functions.php. Lo que hay que hacer es, o bien, pegar aquí el archivo, o si no crear un nuevo archivo y poner el contenido de lo que había dentro. Yo lo voy a hacer de esta manera, como os explicaba. Click derecho, no perdón, archivo, y decimos que el archivo se llamaba footer.php. Voy a copiarlo de aquí para que no haya ningún error. Pego, ctrl c, y lo pego aquí. Crear nuevo archivo. Footer.php. Edito el archivo, y le incorporo el código que tenía el archivo que yo había modificado en su momento. En este caso, footer.php. Pego, ctrl c, vengo aquí, ahora ando para que lo veáis mejor, ctrl v para pegar. ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es que quita esta publicidad de esta empresa, y coloca el texto que yo quiera. ¿Qué texto? Pues va a poner esto. Texto que puse en el footer del tema padre, además lo va a poner en grande, porque esa es una etiqueta tipo H3. Muy bien, vamos a guardar. Veréis ahora como desaparece esta publicidad y aparece en grande. Voy a volver a cargar, y dar aviso de antes. Ya está. Texto que puse en el footer del tema padre. Esa es la forma que tenéis que hacer para poner modificaciones que hayáis hecho en archivos que no sean el style.css o el functions.php. Muy bien, pues básicamente ya estaría, ya tenéis el tema hijo configurado correctamente. Si esta plantilla, si esta plantilla recibe alguna actualización en el futuro, el tema hijo va a respetar los cambios que hayáis hecho, en este caso estas modificaciones que hemos hecho ahora, lo de poner aquí este aviso que ha saltado, y esto de aquí además lo hemos centrado con el style.css, etc. Así es que ya estaría. Muy bien chicos, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya sido útil y os haya gustado. Si tenéis alguna dificultad o alguna duda y no conseguís crear el tema hijo especial este que hemos hecho hoy, pues nada, ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios unas notas que les respondo todos. Y ya sabes, si quieres empezar a dominar WordPress correctamente y hacer preciosas páginas web, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse redondo que puedes ver ahora en pantalla. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo tutorial, ¡hasta pronto!